ok muy buenas noches el día de hoy veintiséis de septiembre del año veinte veinticuatro y vamos a empezar con la tutoría número cinco virtual de la asignatura técnico profesional perdón visión a la producción agropecuario agro industrial del grupo ANX de la ciudad de Ucramanga de la jornada de nocturno bueno chicos volviendo a todo hoy vamos a hacer cuatro cosas muy importantes la primera tengo acá anotado estuve revisando su plataforma y dice que el grupo ANX participación en el foro uno están viendo mi pantalla chicos sí señor aquí donde dice foro uno solamente ha participado que el y yo en la surieta ardila pero los demás le comentaron pero no quedaron a la de cada uno acuerde que ustedes deben crear la de ustedes y opinarle a los de los demás técnicamente en este momento la que va teniendo una nota como tal es que el y yoana subía que el y no está conectada cierto no la ve conectada que el y no está conectada técnicamente la única que va teniendo la nota de porque mire que la única que hizo foro hizo foro recuerden que deben añadir un nuevo tema le ponen el nombre que ustedes quieran la importancia de la agroindustria porque la agroindustria es un papel como ustedes quieran y así como ya le opinó la señorita margarita romero la señorita joana reyes mire joana le opinó a kelly pero no hizo la de ella joana es que está conectada porque no hizo la suya profe porque es que no fui capaz pues o sea no mire lo de añadir y pues entonces vi que la otra compañera la había respondido y dice lo mismo mira acá está dice la de los borreguitos siguiendo mire lo hay añadir un nuevo tema claro ustedes deben opinar a los compañeros pero debe declarar la suya ok entonces mire todos dice acá anx no ha participado en el número del foro 1 el problema es que se termina el próximo lunes y a partir del martes a partir del martes ya deben estar trabajando en el foro 2 que está acá voy a bajar vamos a ver foro 2 que es más importante la inteligencia o la disciplina entonces en este sentido ya a partir del martes deben estar opinando el foro el foro 2 recuerde que eso tiene un porcentaje del 5% a veces ese es el tentado que me ayuda a pasar o subir una nota buena entonces ahí les de primera cosa de hoy recordarle la participación del foro número 1 en el caso del ensayo porque los colombianos son pobres contestaron 14 19 14 19 a ver si en este aquí no hay acá no hay aquí no hay así david es de correa gutierrez salí no distinguen sí señor tú yo ana sí sí señor el joven primero lo presentó en pdf segundo presenta 11 veces la vocal 1 mira lo hace a doble espacio no es sencillo cierto entonces david debe hacer la corrección del documento en este momento tiene supuestamente hoy era la oportunidad para que lo corrigiera para que se presentara él porque no está en su teoría sabe joana no no señor la verdad no he hablado con él porque él es tipas en matemáticas con con mi persona pero no ha hablado recientemente con él bueno por ejemplo él tiene ahí una nota baja en el ensayo sencillamente por hacerlo no ha participado en el foro en el vídeo técnico solamente participaron 12 de 19 y este chico tu compañero no lo presentó no presentó el vídeo es importante que le digas porque ya he subido notas y pues que lo tengan claro bueno seguimos el día de hoy el día de hoy vamos a hacer dos cosas que es hoy vamos a ver logo y luego ver los logos que ustedes montaron para las correcciones y abrirles el espacio para que sean las correcciones los que tengan que hacer correcciones y lo último que vamos a ver son los errores que cometen los emprendedores listo alguien quiere empezar que le vea el logotipo si quiere no lo puede revisar por favor a a lady a juan y a mi persona entonces joana ok deis y joana reyes barbosa eres vos si señor presente perfecto vamos a descargarlo y vamos a mirarle vamos a darle las sugerencias si es necesario que lo cambie lo corrigen o sencillamente si se entran bien ya como sería como bueno logotipo oye Francia si está conectado, no lo he escuchado bueno, dice gastro sabor latino, música sazón y felicidad ¿de quién fue la idea Joana? profe presente ah bueno Juan ¿de quién fue la idea? fue un trabajo en equipo, pues básicamente pues todos tenemos ideas de emprendimiento diferente, entonces como que unimos parte de que Juan y mi persona estamos enfocados como en el tema de comida y pues bebida Lady si tiene un emprendimiento de servicios médicos entonces pues no usamos como tal ninguno sino que hicimos como una unión de lo de comida y bebida sabor latino, gastro música, sazón y felicidad ¿quiere que le diga una cosa? que sea buena me parece una idea muy buena si logran ponerla a funcionar me avisan este tipo de de emprendimientos yo lo he vivido en Bogotá tú vas tiene buena musiquita inclusive música en vivo uno come para bajar supuestamente la comida rica le metí uno unas cervecitas y termina uno escuchando a las bandas hasta tipo once doce termina uno bailando porque tiene una parte que puede uno bailar me gusta me gusta se le hicieron en canva cierto sí sí señor ahí abajito está el enlace pues por si usted deseaba vamos a ver hay algo que no me cuadra o que me gusta mucho no sé señor no sé si el de esas las sensaciones que me gusta o hay algo que me parece conocido no sé qué es ¿qué será profe? los colores como que los colores ¿cierto? los colores psicodélicos la sala me gusta sabe que todo el contexto me parece bonito como para para una publicidad pero como para el logo ver las alas que resalta con el círculo y esto sin todo eso negro debe ser muy chévere esto como para un para un afiche para un volantico está muy bien de lo que no me cuadra es como el fondo y podemos definir seguir con la idea que tiene pero sin el fondo que no sea oscuro que no sea oscuro pero sí como estamos hablando de un logo es decir para la campaña publicitaria está genial porque me da lo psicodélico la comida ¿cierto? pero como para crear un logo como para poder por ejemplo que ellos lo hagan en la puerta de la discoteca esto en neón ¿cierto? yo me imagino esto en neón debe ser chévere ves esto se me va a perder pero esto está abrigando entrar voy a ver si ya me he encontrado yo mandé a abrir pero no se abrió se me abrigó por este lado ah no quiere entrar pero en general es decir en general está lo que lo que quiere uno demostrar la guitarra que la música la hamburguesa bueno y dice sabor latino esto es más de salsa merengue vallenato más que rocito y música de espejo ¿cierto? porque dice felicidad no en general me parece que la idea es que que la persona que quien asista pueda comer pueda bailar y disfrutar un rato agradable es una idea no y es una idea que si ustedes consiguen el socio ponganle la idea y me avisan en general yo creo que cumplen con el producto lo que le digo es que cambien el fondo para que podamos ver el logo como tal pero en general todo está espectacular profe yo puedo abusar de usted un poquito no le voy a dar mando no no es que esto bueno yo tengo mi mi emprendimiento es de de insumos médicos y quería ver si de pronto usted me puede revisar mi logo a ver de pronto si me da genera ideas en San Alonso en qué dirección al logo en la 19 con 28 usted sabe quien vive en la carrera 32 número 8 16 pero la 32 sola usted es la casa materna yo vivo en San Alberto ah sí sí yo vivo en San Alberto mi casa materna yo nací crecí me reproduje y yo tengo mi casa ya en la 19 con 32 no en la 32 con 18 mándamelo por whatsapp para mirárselo lady si te hablamos sí carrera 32 sola 18 16 desde hace 45 años vivo ahí bueno todavía hace 13 vivo acá pero mi habitación de soltero todavía está allá sí ah bueno ya se lo envío para que es para recibir una opinión profesional y vende qué insumos médicos de todos desechables o quirúrgicos más bien de apoyo terapéutico también vendemos quirúrgicos vendemos todo lo que son tensiómetros glucómetros caminadores muletas sillas de ruedas nebulizadores guantes en la calle 19 con 28 pero la 28 ya no es no al lado de lámparas de envigado sí ¿sabes dónde queda la lámparas de envigado? la casa inmediatamente al lado sí 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 ya se ahí queda en la esquina lo de la casa ahí ¿cómo? en la esquina queda vigilancia acrópolis sí por eso iba a decir eso donde los guardas de seguridad se dicen ahora sí sí señor sí ya sé por dónde pero usted no tiene puerta abierta cerrada no sí abierta es que nosotros trabajamos como bodega puerta cerrada hace como cuatro años para acá y ya hace añito voy a cumplir dos años en enero pusimos venta al público ve la verdad no me acuerdo de haber visto esto por ahí pero sí bueno mi talento para la lady manda vamos a mirar otra ¿quién más? nadie lo ha subido no va Andrés 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 es con usted no Juan Andrés no está profe buenas noches Andrea hola Andrés es conmigo Andrea pero tú lo subiste y no lo veo Brigitte Andrea Gómez está acá te vamos a mirar mientras tanto el de Brigitte es Brigitte digo bien Andrea sí señor estoy entusiasmo con este nombre sí señor te duele la espalda sí señor ahí estamos usando ya estoy mirando creo que nos toca corregirlo ya estoy viendo aquí algo dice Andrés Felipe y Brigitte Andrea dice cítrico de nuestra tierra Santander del campo a su negocio para que podamos crecer bueno Brigitte llevándolo en la lógica cuál error ves tú en tu logo el color oscuro claro total mira algo muy importante que esto fuera un color verde cierto que vamos a hablar de cítrico de naturaleza de ecología mire pudieses haber puesto esta línea de naranja y esta amarilla porque acuerden que los cítricos son mandarina limón y naranja y cuando diga un eslogan para que la gente no se sienta en como le decimos la palabra regañada la debes poner en minúscula cierto dime Johanna profe que pena interrumpirlo que si le puede hacer el favor de darle acceso a Juan Sebastián ya entonces es muy importante que esto lo pongas en minúscula para que no se sientan regañados cierto podemos decir cítrico de nuestra tierra Santander bien lo puedes poner por ejemplo esta palabra como ya no vas a tener negro lo vas a dejar de blanco o un fondo amarillo clarito y esto en verde y esto de acá al lado de naranja puedes poner la palabra cítricos en color verde oscuro y el resto lo puedes manejar en una tonalidad marroncita clara para que sepamos que es de nuestra tierra y esto de acá en minúscula lo podemos manejar en negro para que nos resalte y psicológicamente o visualmente nosotros podamos mandar al cliente entender que no nuestro nuestra tierra nuestro ser está ahí mire que a veces la simpleza puede funcionar usted puso simplemente un cítrico y lo podemos entender pero los colores son donde le juegan lo importante en negro viste sí señor tomaste todo apuntes o mañana yo subo el video y lo vuelves y lo miras yo voy a habilitar hoy voy a habilitarlo y tiene el plazo de subirlo hasta el domingo 29 que hagan las correcciones y ya al domingo yo lo califico y ahí si ya empieza a valer menos vale ahora el eslogan vamos a mirar el eslogan dice del campo a su negocio para que podamos crecer cuando tú dices un logo en amosemosismo decir podamos la gente se va a confundir al leer del campo a su negocio para que podamos crecer porque uno dice del campo a su negocio y todos crecemos si me hago entender porque muchas veces en la lingüística cuando queremos leer muchas cosas que terminen en amosemosismo podamos y estamos leyendo como fluidez nos podemos enredar porque viene de singularidad del campo campo uno a su negocio singularidad para que podamos crecer entre el pronto la lingüística entonces podemos decir del campo su negocio perfecto cierto y si lo puedes hacer en letra cursiva que adivinen profe o del campo a su negocio para crecer para crecer también para crecer o todos todos crecemos para crecer también es eso estás anotando todos los los aportes chica sí señor bueno esto está esto está bien yo no estoy calificando el logo sino a partir del lunes los que tengan que corregir pues lo van a corregir los que ya por ejemplo el anterior que les dije lo del fondo pues vamos yo sé que es sencillo quitar el fondo ya tienen la idea miren que no les corregí muchas circunstancias bueno ¿quién me está Angie? ¿usted subió el logo? sí señor vamos a mirar el de Angie Angie ¿con quién está? con Schneider Schneider lo subió no había Schneider subido Schneider sí lo subió ¡Bum! no me la él que la él no 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 está fallando el mal listo Angie, Alexandra Rojas y David Elmeido dice guarden joyería joyería especializada en pincel señal en oro nacional italiano 18 calates dosis en oro 18 18 ¿Quién fue el de la idea Angie? Pues la verdad es que ese es un negocio que yo ya tengo con mi pareja y pues quise usarlo ¿Ya existe? ¿Me gusta? Sí señor ¿Pero sabe qué? De hecho tengo página de Instagram ¿En la isla tiene? No, tengo página de Instagram porque por ahora solo manejamos virtual ¿Virtual? ¿Y hacen argollas? Solo manejamos por el momento pulseras con balinería de oros y piedras naturales sintéticas y pues más que todo como personalizadas ¿Y qué significa guardi? Guardiam ¿Qué significa? Pues como tal no tiene así un significado simplemente surgió el nombre y pues nos gustó ¿Te gustó? Dosis en oro 18 kilates hecho arte Nunca había escuchado un eslogan ¿De dónde sacaron ese eslogan? Pues dosis ¿Existe o lo inventaron? ¿No lo inventaron? Pues dosis hablábamos más que todo por lo que son en balinería son pequeñas dosis y he hecho arte pues porque ahí incluimos la creatividad el tejido todo eso Me gusta lo que me gusta de esta W este tejido que tienen acá bueno pero tienes que unírmelo el logo debe venir unido esta es la marca que ustedes puedan ponerle a que se vea ¿Cierto? pero el logo debe tener me debes incluir que incluyas el nombre de esta parte y el logo en este el eslogo esto está bien para la etiquetica que usted pone porque llamamos marca pero tenemos que crear el logo con el nombre y con el eslogo pero en general está bien inclusive me gustaría más esto como un azul oscuro tirando a negro más que negro o me fallan mis ojos si este es un azul oscuro no es un negro ¿Cierto? no es azul oscuro es azul oscuro si bueno no sé si me está fallando los ojos o la resolución yo lo veo negro yo lo veo negro también estoy como negro es azul oscuro pero si es azul oscuro si tiene razón mírelo ortija que lo amplio se ve mejor no 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 pero corto si se veía negro tenía los compañeros razón ya acá lo que pasa es que ella tiene un borde negro y este es el azul oscuro entonces eso visualmente a nosotros los hombres que nos faltan bastoncitos para diferenciar colores nos estaban fallando pero pero en general si desarregla esto y montame así como marca si la tienes bien Andrea es que se cambia el color hace parte del logo profe si cambia Angie Angie como marca está bien pero créame el logo que ya lo tienes ahí como identificado y cuando hagas argolla me avisa que yo necesito dos argollas ah listo si señor si quiere nos puede seguir en Instagram para ahí mantener el contacto comparte el link por el chat por favor de una chicos esa es una amistad que nos necesitamos los joyeros porque los joyeros necesitamos joyeros de confianza te mandaste por el chat listo ya la abrí pulseritas a ver están viéndola vamos a seguirla está chévere ahí está la letra tiene una en la w es que tenemos publicado en la w ay mire qué pulserita están chévere pero está chévere bueno ya la seguí vamos a mirarle a lo de ya me mandaste el logo cierto sí señor sí señor ya se lo envié es este es quien se lo diseñó lo diseñamos con mi esposo dismedical insumos médicos hospitalarios dismedica sí usted sabe qué significa esto el símbolo sí señor pues tiene varios significados de hecho por eso lo escogí porque soy una persona muy devota de Dios y en mi camino y en todo lo que yo hago siempre está Dios presente entonces el infinito es un significado de Dios significa principio y fin alfa y omega y en la en la medicina alternativa reiki es un símbolo de un elemento sanador entonces el elemento tierra y aire ¿se acuerdan? cuando yo leí la primera clase a ustedes que le dije que se imaginara que yo era el alfa y el omega el inicio y el final bueno basado en el es uno de los símbolos que yo utilizo mucho en mi vida y tiene mucha significancia porque sabe que yo soy médico y y en la medicina nosotros que utilizamos algo de homeopatía es muy importante combinar la el aire y la tierra son los elementos sanadores la tierra te ayuda a crecer y el aire te ayuda a expandir pero bien a mí me parece que más bien nos está mostrando nos está mostrando un logo muy chévere no le quiero meter nada porque se pierde la personalidad creo que el blanco combinado con el azul oscuro y el azul claro que la seguridad que nos va a dar está perfectamente hicimos médicos hospitalarios no no veo creo que es muy claro muy conciso muy dado inclusive alguien que no sepa de medicina puede pensar que es una ambulancia cierto entonces yo creo que el que lo hizo o el que ayudó a hacer o si usted lo hizo va por muy buen camino yo creo que para agregarle algo más es perder esa personalidad importante que tiene su negocio ahora desde hace cuánto tiene este logo ese logo lo creamos hace casi dos años como año y medio más o menos apenas abrimos el punto de venta no yo creo que y es fácil tener este logo en los insumos hospitalarios pequeños poner la marca es decir si yo cojo y utilizo esto o utilizo esto ya es una marca que puedo tener así como como por ejemplo los elementos que único están uno reconoce la marca yo creo que no te pongas señora de hecho creamos unos stickers y a los a los tensiómetros a los glucómetros a todo en las cajitas le colocamos la marquita como para con los datos nuestros para que la gente la tenga para identificar si si ¿Usted vende equipos quirúrgicos o no? vendemos así kit de disección kit de disección de 13 piezas bañados en acero quirúrgico y pues algunas cosas sobre pedido por ejemplo que básculas para neonatos cositas así camas hospitalarias sobre pedido cosas así que ya son como que no de mucha rotación todo eso se maneja sobre pedido también si llega a necesitar algo lo que necesite me puede escribir claro claro ay mira la corrección me lo mandaste ¿quién fue la que me lo mandó Lady? no Lady fue con la que estoy hablando Daisy Daisy Johanna Johanna la idea es así pero mira que que algo que tenía bonito el sabor latino era que era rellenito el sabor latino que siga relleno y yo miro como espero miro algo acá ¿qué color le podríamos poner? espérame a ver acá porque ahora dijo no perdimos espero y ver creo que es este sí lo abrimos la idea es decir que pasó acá segundo ah claro acá yo lo veía relleno porque tenía el fondo negro ¿cierto? y aquí se resaltaba el gastropun porque estaba el negro entonces en ese orden de ideas pensando en lo que ustedes tienen va a tener que envolver sabor latino en un en un color sólido entonces o lo puedes poner sabor de un color sólido y latino de otro color sólido para que quede o lo tomamos les aconsejo de dos como estamos hablando del sabor Joana cuando tú piensas en sabor qué color se te viene a la cabeza el rojo a mí rojo naranja rojo naranja vibrantes sí orillos de un color sí este este llamémoslo celeste le funcionaba con fondo negro pero manejemos el neón y mire que me tienes que aquí se me pierde la hamburguesa que era lo que más me gustaba era la hamburguesa mira se pierde la hamburguesa se pierde lo brillante porque se perdió lo brillante acá y si le ponemos un fondo como vino tinto de pronto que sea fuerte y resalte los neones pero por qué se me cambió mírame aquí la hamburguesa y mírala acá por qué se cambia tan rápido si aquí está amarilla porque son colores neones pero se baja un tono se baja un tono mire que aquí quedan colores pasteles pero no no le cambié nada solamente colócale un vino tinto yo van a ver cómo se ve ponle sólido a esto que el sólido que el sabor latino quede por encima pero las alas se siguen viendo y haz que la hamburguesa resalte por encima como si las alas fueran de las hamburguesas y aquí donde dice música sazón y felicidad lo vas a poner de otro color y traja por ejemplo azul azul oscuro verde y amarillo por ejemplo y este dale unos sólidos y verá que queda muy chévere pero parecer que la hamburguesa tuviera alas es como como así el plus porque uno va a comer a escuchar y termina uno trumbeando pero va por muy buen camino oiga y se me dio una idea y si le dejamos sacar adentro solo el oscuro el vino tinto o el negro para que me resalte el resto y no esto bueno eso es lo bonito que podemos jugar con nuestros con lo nuestro bueno entonces eh con quien estaba trabajando con estaba trabajando con angie 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 tomaste lo que quedó cierto angie angie se me fue andre felipe ya también pasó cierto señor angie ya tomaste lo tuyo cierto andre felipe estaba contigo no no señor yo estoy con snyder snyder andre felipe quien está con andre felipe yo brigitte brigitte ah ya ya le dije a brigitte cierto miguel ay miguel tu por ahí ay miguel donde está miguel que más profe hola miguel cómo está no hemos mirado al tuyo bien sí señor no no señor miguel con quién está con felipe arenas no ya me a ver el del aire de aire acondicionado sí señor confort ar para la comodidad de tu hogar hasta 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 ritmo te sale un negro está la intención si el eslogan sea pegajoso para que se acuerden entonces sí sí bájale baja baja entonces confort ahí y póngale acá para la comodidad de tu hogar le metiste un aire esto era una ola pero lo volteaste para que se convirtiera en aire sí el logo es creación de mi compañero Felipe el eslogan es parte mía como ambos teníamos un concepto pues decidimos repartirnos las cargas a ver que salía y esa es teníamos cuando estábamos en las ideas pues yo tenía la intención de incluir una runa de viento eso es de la creencia vikinga, habían dos una forma de X que es la runa de viento y había otra que era la de viento helado helado esta no, una runa como en forma de F pero pues como nos repartimos y el decidió dejé que todo fuera la imaginación de él y el eslogan de parte mía no me gusta pero sabes que podría ser un poquito más no podrían poner este aire un poco más grande que sobresaliera acá que se viera o que se viera encima de la ola no, no, no que esto saliera hasta acá mire para que pareciera que este hay que esta ola saliera de aquí ¿cómo le llaman esto? la consola la consola que salga de aquí ¿sí me entiendes? y que esto se forme como que sería chévere pero sí señor pero en general me gusta mucho el eslogan hermano ¿y su compañero está conectado? él creo que todavía está trabajando sí, sí está conectado ¿sí está conectado? sí, en el chat Felipe ¿quio Felipe? Felipe es que no sé si puede conectar porque creo que está trabajando profe ah bueno listo pero ahí queda grabado para que podamos mirar sí señor bueno perfecto Kelly su merced subió el logo profe es que la idea principal era que la consola esté a lo lejos ahí ya estoy ah listo ahí respondió Kelly señor su merced subió el eslogan el logo sí señor y parece que usted es la única que ha participado en el foro un humano Kelly ya creo que le tocó el color rojo si no estoy mal no sé pues nosotros hicimos el cito pero no no nos había asignado el color yo ya asigné creo que le tocó el rojo muestra a verlo miramos de una a ver si usted ve la chica que nos va a hacer el video del color rojo creo que la última que subió le agregué el color rojo a ver si son ustedes Kelly Johanna subió tarde con yogur MK sí señora le tocó el color rojo los últimos que subieron con Mayerly Dayana la calle son ¿está conectada a Mayerly? no señor ella todavía no se ha podido conectar por el servicio de internet que tiene en la casa ¿y dónde vive? pues vivimos en el mismo municipio pero para el sector entre ella vivimos internet ¿en qué municipio vive Kelly? vivimos acá en Santa Rosa del Sur bueno le tocó el color rojo pero vamos a mirar el logo de Kelly de Mayerly sabor artesanal frescura natural ¿cómo así que frescura? ¿desde cuándo el yogur es fresco? frescura natural le da un aire acondicionado un pols sabor artesanal más bien puede ser más usted cuando habla de frescura es aire ¿cierto? más bien puede ser sabor artesanal no no el sabor no es artesanal es la elaboración es artesanal sabor natural más bien elaborado con todo el amor de un hogar por ejemplo para que diga que es artesanal sí porque no es no existe el sabor es ¿cuál es? dulce ácido insípido ¿cierto? pero no existe un sabor artesanal más bien es elaborado artesanalmente ¿cierto? sabor es natural ¿cierto? qué pena es que se me había caído el internet volví bueno Kelly no hay un sabor artesanal los sabores son dulces ácidos insípidos amargos ¿cierto? entonces podemos decir que el sabor el rico sabor o sabor natural ¿cierto? pero no artesanal podemos decir elaborado con todo el amor del campo para decir que es artesanal ¿cierto? ¿cierto? sí pero ¿sería cambiarle la palabra artesanal? por natural por ejemplo y frescura no porque frescura la da un colso la da un ventilador un aire podemos decir elaborados con el amor del campo para decir que es artesanal o elaborado artesanalmente pero no sabor artesanal sabor natural o sabor de frutas frescas por ejemplo ¿sí me va a entender? sí señor y bueno ahora usted me está poniendo un yogur un yogur no un yogur sino un yogur le faltó la té por ejemplo y me pone fresas en Santa Rosa ¿usted está en Santa Rosa Sur de Bolívar? sí señor ¿cuántas fresas se cultivan? no pues nos pasamos más que todo fue en que pues vendemos yogur de fresa más no que acá se produzca la fresa no 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 usted no vaya a poner la fresa porque se va a quemar porque va a decir usted solo vende fresa usted debe poner el yogur más para que pueda tener porque qué tal el día que había un paro del caminero y no le llegue la fresa y usted tiene que hacer el yogur pero si usted tiene de durazno tiene fresa de melocotón de banano de guanábana ¿cierto? usted lo que vende es yogur acuérdese que siempre lo primero que nosotros hacemos para crear es una necesidad ¿cuál es la necesidad? nutrirte ricamente ¿cierto? entonces es más fácil que tú agregues dejes el tarrito y detrás un tarrito más pequeño o dos tarritos un tarrito rosado pero no me le ponga la fresa y un un tarrito que sea amarillo para que me pueda significar que es otro sabor pequeños en forma de B ¿cierto? de victoria y en el centro un perfil de una vaca porque ¿dónde tiene usted el yogur? ¿qué es más importante? ¿la vaca o la fresa? la vaca porque la vas de la leche exacto entonces la mayoría de los yogures nosotros lo relacionamos es con la leche de la vaca y allá en Santa Rosa Sur de Oliva sí hay vacas y muchas entonces entonces coge esta este mismo tarrito no me parece más quítale quítale la la fresa este yogur lo vas a poner acá la palabra yogur correctamente escrita y pones un frasquito rosadito pequeñito en esta forma y el y el amarillo naranjaita lo va a poner acá dos y en el centro un una perfil por ejemplo o en su efecto si no quiere hacer eso quítale la fresa y pones acá un perfil de una vaca que va a ser más importante en ese en ese contexto listo Kelly la idea es buena usted sabe que que a mí me gusta esto porque soy médico de ternera y me encanta todo eso bueno la MK es de las iniciales de nosotras dos porque en sí pues nosotros la venta de yogur sí la tenemos pero no hay un que habíamos pensado en pronto en formarlo como empresa o algo así pero analice una cosa que MK que suena a la empresa esta de los productos yo trabajo con salud suena medicamento como medicamento como alcohol es como una grosería sí entonces a veces porque si usted lo mira groseramente suena como si fuera MK ya sabe que de esos niños que no le gustan las niñas MK suena como la farmacéutica MK la de los medicamentos ¿cierto? en inglés en K MK suena también como una arma un misil MK por ejemplo pero busquemos algo que sea más pegajoso a mí me gusta mucho su apellido ¿cierto? o sencillamente ponga lácteos lácteos su amiga ¿cómo empieza? Mayerly Jaime por ejemplo Mayerly puede ser Meca o perdón usted es Kelly usted es Kema no mentira es Kema suena muy feo no lácteos a mí me gusta su apellido su dieta suena muy bonito y Mayerly ¿qué apellido tiene? Majo profe y de Joana lácteos Majo Majo también puede ah Majo puede ser oiga está buena apunte Majo suena muy bonito lácteos Majo de Mayerly y Joana de Mayerly y de Joana también sí suena pero póngale lácteos para que no vayan a confundir con medicamentos ahora uno le van a dar medicamentos pero 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 en contexto está bien ah listo sí señor listo hace las correcciones quién más falta por revisarle Lisette tú subiste hola profe buenas noches ¿lo subiste? sí sí señor pero es que imagínense que tengo un inconveniente yo no tenía clara la información de la entrega de los trabajos y pues lo subió solamente mi compañera de SIPA no he subido yo ningún acá está en cero sí y el trabajo anterior también ya lo estaba enviando porque no me quedó yo no recibo nada por fuera de la plataforma en efecto sí la plataforma se lo estaba enviando ¿con quién estás? con Rosa con Rosa Margarita Romero bueno mira a ver te vas a van a quedar bueno ella sí ya tiene las calificaciones pero yo no acuerda que en la primera tutoría les dije que así lo haya subido su compañera si no lo suben tiene cero sí ya ya me quedó bueno mirar el de María a ver quién quiere opinar vamos a aprender a hacer objetivos también me parece muy bonito pero al mismo tiempo así como la canción que dice tan cerca y tan lejos como la inmensidad Mappy yo opino que está como muy opaco Kelly sí este fondo negro le parte uno mira tan bonito tan bonito es que es tan bonito Mappy como lo hicieron imagínate que esta flor no fuera en azul sino con un amarillo radiante y unos puntos rojos y el resto de acá que está el fondo no fuera negro sino un gris y esta línea que es blanca fuera negra como ¿cómo se ha sido Che? Rosado también señora Rosado Rosado también un rosado tenue también puede pegarle muy bien el negro es la elegancia está bonito profe sino que resaltar como la flor la feminidad del blautí por eso podemos trabajar profe bueno de pronto no nos quedó muy clara la información que es lo que pasa el logo es muy colorido la verdad él utiliza otros colores esa es esa es la marca de las prendas que yo manejo lo que pasa es que pues mi compañera dijo que no lo podíamos pasar así porque a nosotros nos correspondió el color negro entonces que tocaba incluirle el negro al 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 eslogan no el color negro es para el video el color entonces no quedó clara la información pero pues el el eslogan si es más colorido que esto bueno toca que lo correa me gusta lo de mampira flor y todo eso me gusta pero hágalo más sería cambiarle como los colores claro lo que lo que decía la compañera un cel un rosadito resaltar la flor pues el color de base de la marca si es ese 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 tono como azul como azul como azul aguamarina la flor si es es de otros colores bueno la m de fondo así pero pues se le dio ese tono negro porque pues no quedó clara la información porque nos correspondió el color negro entonces pensamos pero eso es para el video no para el logo pero bueno listo por ojo liceto tocas que leas leas porque esto quedó en video y te he grabado y vea la marca pero va bien va bien chica mampi uy carajo tiene magnífica moropa perfecta irresistible wow tiene una esencia muy bonita liceto y desde hace cuánto trabajas con esta marca ya llevo cuatro años y de quién es la marca mía muy chévere imagínate le vas a dañar tu marca que es tan bonita a mí me encantó esta combinación no sé por qué de una se me vino a mi esposa que es tan hermosa con esa flor pues está ahí con esa ropa no sé es que le ponen muchas flores y de una de una de una de una haciéndome voy a voy a ponerle los tonos originales eso esa es la idea chicos ya todos pasaron Juan Felipe Juan Sebastián ya le di la indicación es cierto Jennifer Ages Jennifer Jennifer ¿Alguien está con Jennifer? no Jennifer no estudia la tarea Jennifer ¿Alguien trabaja con Jennifer o Jennifer trabaja sola? Jennifer 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 no contestó bueno para acabar la primera parte entonces voy a habilitarles para que hagan las correcciones aquellas chicas que no han subido suban el el producto corregido el del logotipo lo voy a dejar hasta el domingo veintinueve hasta las doce de la noche estaba a plazo había plazo hasta el veintisiete pero lo voy a mover hasta el veintinueve para que puedan hacer las correcciones correspondidas ¿Quedó claro? Sí señor Bueno respecto al taller todos subieron la nota alguien faltó por montarlo ¿Todo bien? Profe yo apenas lo estoy montando por lo del por la falta de información que tenía sobre eso pues apenas estoy montando pero no lo deja subir no lo deja subir no es que se acaba el plazo por eso necesita que la habilite sí profe yo se lo reenvío pues mi compañera ya tiene la nota pero pues yo no la verdad tiene plazo hasta la medianoche ya no va sobre cinco su compañera lo mismo que le pasó a Lisette fue la que le pasó que tuvo menos nota ¿a quién fue la a Joana fue Joana la que me tuvo menos nota que los compañeros no no señor fue a Lady yo profe a Lady ah perdón a Lady sí es muy claro que yo les decía que deben subir todo bien desde la primera la primera tutoría está escrito inclusive en el en la inducción vuelvo y lo dejo acá escrito mire en la inducción acá dice muy claramente los productos que realicen en SIPA todos los integrantes deben subir el mismo producto personas que no suban el producto no tendrán calificación miren está desde la primera clase para que lo tengan claro muy muy claro porque es muy importante que exista esa coordinación y todo bueno terminamos ya la segunda parte vamos para la tercera parte y última parte de la tutoría de hoy preguntas hasta acá por favor alguien más necesita que le habilite algún producto sí pues yo sí tengo dudas sobre lo del color para lo del video esto está bien eso era lo que quería que me preguntaran bueno en ese caso voy a mostrarles que tengo que dejar de compartir y ahora tengo que abrir les voy a mostrar yo ya les gusté el video de ejemplo de cómo se hace el video no señor bueno les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar el ejemplo con una chica video compartido y equipo de mostrar el video me dicen si escuchan y todo listo ahí están escuchando sí señor qué es lo primero que vieron con las chicas están vestidas de rojo exactamente están vestidas completamente de color rojo y lo primero que se presentan se da cuenta que hay sonidos más no ellas hablan listo vamos a seguir viendo qué es lo segundo que ven con ellas la definición el color el amor el primero el amor hicieron la mímica y los sonidos de la música y lo que ellas hicieron coinciden con el amor no le voy a detener hasta que lleguemos a un punto para que ustedes puedan ver el reto ay Miguel usted qué vio Miguel nada profe no vio nada Miguel yo vi una chica seducida ah ya ya entendí Miguel ay Miguel bueno vamos a seguir viendo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, por lo menos deben tener seis significados del color. Ahí vieron pasión, amor, peligro, prohibido, amistad, seducción. Por lo menos seis. Y al final ponen diez empresas que utilicen el color rojo. Adicionalmente, ¿qué vieron en ellas? Todo el tiempo tuvieron un fondo blanco. Y entonces ellas siempre hicieron mímica. Utilizaron la gesticulación. Utilizaron sonidos. Y la gente se concentró en lo que ellas hacían. Ya en fondo se desaparece porque es blanco. No nos importa. Y lo que ellas hacen es lo que importa. Entonces, en ese sentido... A ver, voy y me conecto. ¿Quedo claro? Sí, señor. Entonces, cinco momentos importantes que yo voy a evaluar con el video. Primero, que sea grabado horizontalmente, ¿cierto? Segundo, que demuestren los significados. Mínimo seis. Claro, puede ser seis, siete, ocho. El que ustedes quieran. Pero mínimo seis. Que estén vestidos del color y que gesticulicen bien. Muy importante la creatividad con las que ustedes van a expresar. ¿Quién tiene el color blanco? Yo, profe. Angie. Quiero ver cómo me va a representar inocencia. Tranquilidad. Vamos a ver cómo es de creativa. ¿Quién tiene el color azul? Yo, Lady. Lady, Juan Sebastián y Daisy Joan. Quiero ver cómo confianza va a representar la confianza. Porque las de rojo aquí se la acabé de hacer la tarea. Vamos a ver cómo nos hace la seducción. La señorita Kelly. ¿Quién tiene el verde? Nosotros, profe. Felipe y yo. Miguel, ay, Miguel. Espero que los diez, los diez logos me aparezca el logo más importante que usted tiene ahoritica de color verde. ¿Qué es la? La WIS. La WIS. No me veo la WIS y se la cobro. Yo no me va a salir ahora con Cerviente y no con la WIS. Quiero ver cómo me representa usted la esperanza. Porque verde es la esperanza y no Gómez. Pues vamos a ver cómo me hace la esperanza. Entonces, eso es lo que queremos que con ese video puedan ustedes hacer la introducción y poder expresar lo del color. Y como lo vamos a ver acá, entonces, en ese orden de idea, pues vamos a aprender el significado de todos los colores. Ya creo que el color rojo le quedó claro cómo es el significado del color rojo. ¿Quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿alguna pregunta más? El video para qué fecha es para cuantas. Ajá. Espérame. Ya estoy compartiendo. Entonces, dice que... Miércoles veintitrés. Miércoles veintitrés de octubre. Veintitrés de octubre, es decir, en un casi numérico. Casi en un mes. Tiene veintisiete días, cuatro horas para entregarle. Acá está, mire. Tiene veintisiete días, cuatro horas para que le entreguen. ¿Listo? ¿Quién preguntas más tiene? ¿Qué preguntas más tiene? El profe. Señora. Es que, pongamos, en el video anterior que subimos, usted me hizo una observación que el video tenía que ir ahora sí, horizontal. ¿Usted me puede explicar cómo? Porque yo asumí que yo lo había subido así. ¿Quién me habló? ¿Keli? Sí, señor. Listo. Vamos a hacer... Le vamos a mostrar. Porque en observación usted me comentó eso. Ya le hacemos la corrección y le muestro. No se preocupe. No se me estrese y va a saber. Dice que los términos de referencia... Debe elaborar el video en formato frasible en YouTube, es decir, en forma horizontal, el cual debe subirse a YouTube, ¿cierto, Keli? Sí, señor. Ahora vamos a mirar el video suyo, Keli, para que... Usted acaba de ver el video horizontal completo, ¿cierto? Dice, el formato debía ser horizontal, ¿cierto? Ahora ya te voy a mostrar. Y tú misma te vas a dar cuenta. ¿Qué? ¿Ya? ¿Lo viste? Sí. Keli, ¿estás ahí? Keli. Keli, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Keli. ¿Keli está o no? Profe, es que yo creo que tiene a veces fallas de internet. Y creo que a veces le falla la otra también. Profe, así está escuchando. Es que el internet está fallando. Mire, Kelly, esto es vertical. Mire, horizontal es así. Ah, ok. Deja aparecer así como parecía el video del rojo. Claro. Del color rojo. Mire, que lo grabaste en vertical. ¿Qué pasa con el vertical, Keli? Se recorta la visión que nosotros queremos ver. Porque uno en horizontal ve muchas más cosas que en vertical. Sí, por eso te dije, pero no te fue tan mal. Te cobré. Porque hiciste inclusive un desgranado muy rico, muy chévere. Me gustó. Pero se quemaste. Mira que no te fue mala nota. 4-4. Pero hubieses podido sacar un 5. Si hubieses leído los términos de referencia. Ahí los términos de referencia dejaban muy claro. Míralo. Debes elaborar el formato para YouTube. Es decir, en forma horizontal. El cual debe subir a YouTube. Tú no hiciste en vertical. El vertical lo utilizamos en TikTok. Ah, pero yo lo subí a YouTube. Y mire, pero se pierde. Especialmente en Galego, en donde, por ejemplo, mira. ¿Quieren verla? Mire esta delicia que entrega por acá. Es un patacón, ¿es cierto? Sí, señor. Mírelos. Mírelos. Mírelos de regalado con choricito y todo. Mírelos. Los patacones. Muy rico. Pero se te pierde todo lo bonito al hacerlo en, en, en. Eso se llama los sinastas, dicen. En cuadro cerrado. Verticales cuadro cerrado. Entonces se pierde mucho de las cosas suyas. Bueno, la felicito, utilizaste guantes, ¿cierto? Mira cómo se ve rico para que todos puedan ver, ¿cierto? Pero acá mira esto. ¿Cuál problema ves ahí? En las, en las, en las chanclas. En las chanclas, sí, las chanclas. Sí, entonces, pero sí. Ahora sí quedaste, Kelly, que ahora sí entendiste. Sí, señor. Muchísimas gracias. No, dejo sabiendo, tranquilo. Chicos, siéntanse en la libertad si tienen alguna duda respecto a las notas. Así como Lady Joana, que hoy, hoy sí entendió Lady Joana porque lo de dar nota, ¿cierto? Lady. Sí, señor. Sí, señor. Me quedó claro. Lady. Me pasó lo de la compañera, que no leí. Sí. Sí, no, Lady. Yo creo que, yo creo que todos estos días estuve odiándome porque la muté. Y más con lo que le hice al inicio. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Profe, una pregunta. Señor. Tenía algún otro, otro valor al calificar porque es que, por ejemplo, a mí en las notas me dice lo mismo, que lo grabé en vertical, pero a mí nota es de cuatro. Y ella le puso 4.4. Claro. Ya, es que ella tuvo más aciertos. Por ejemplo, el pisar los guantes, la terminología, el desarrollo. ¿Quieres que veamos el tuyo, Miguel? Sí. Sí. La verdad, la verdad, yo tenía una idea mejor del video, pero me falló en el tema de la edición. La edición en sí no es muy fuerte. Nunca he sido bueno editando videos. No, pero dígale a alguien, hubo unos videos muy chéveres. Lo miramos. Yo quería hacer algo más cómico, pues si quiere. Yo quería hacer algo más cómico, pero no sé. ¿Quién tiene? No, Miguel, usted tuvo un inicio muy chévere. Creo que el 4 de lo que ganó fue el inicio. La verdad, yo intenté hacerlo, editarlo, pero no fui capaz. Y es que la intención no era pagarle a alguien para que me editara un video. No, pero también está bien que lo intentaras. Todavía te quedan nueve semestres para... Mira, mira, por ser vertical primero, ¿cierto? La voz, ustedes no van a escuchar la voz, pero estoy traduciendo porque aquí lo tengo en ciclo cerrado, que ustedes no escuchan la voz de Miguel. Miguel es el que está hablando a él mismo, ¿cierto, Miguel? Sí, yo hago de narrador. Miguel, se hace la... Miguel. 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 Y tengo un ojo morado. Miguel. Todo lo que está haciendo en audio le ganó su 4. Léame lo que dice ahí. No, no, no vaya a leer porque es importante elegir en el hogar. Perfecto. Léame. No, no, no. Al mantener tu casa limpia y ordenada. No jodas. Yo no leo. No, a mí me toca acercarme. Por eso, si se acuerda, si lo hubiese hecho horizontal, la historia que usted está haciendo de lo de la mujer y todo está espectacular, ¿cierto? Y usted lleva con una sincronía muy chévere. ¿Dónde explicó el proceso? Viene bien. ¿Sí me entienden? Me gustó, yo dije, escucha, este Miguel me va a mostrar, me gustó al inicio, que lo cogieron y lo hicieron, pero no me mostró el proceso. ¿Dónde va, de dónde me mostró toda la suciedad? Me mostró cómo se trapeaba o se desinfectaba. Sí, profe, esa fue la falla. Pero empezó genial. Yo dije, este me lo va a sacar del estadio. Cuando veo, ¿sabe cuánto duró su video? Sí. Cuarenta segundos. Cuarenta segundos. Cuando yo dije, ¿será que en cuarenta segundos alcanzó a meter todo eso? Entonces, ahí está. Pero usted empezó sacándola del estadio. Es que ustedes, chicos, no saben, pero ahí de verdad está, él está contándole esto de un pobre que está desocupado y lo cogió la mujer para que hiciera aseo. Pero usted hubiese puesto, el título de YouTube es, no pueden ver un pobre acomodado. Exacto. Y hubiese hecho el aseo. Y se hubiese puesto, así como estaba vestido, se hubiese puesto un trapo y hubiese montado cómo barría, cómo trapeaba, porque el objetivo era montar una tirada. Empezaste muy bien, por eso fue el cuatro. Ahora sí, ¿quién tiene la mano levantada? Que no veo un... ¿Ya bajaron la mano? Tengo una mano levantada. Profe, el de la mano aparece en la pantalla, ¿qué es usted? ¿Soy yo? Profesor, queriendo ser gracioso. Pero si ya a mí no me sale la opción de subir la mano, porque yo soy el... Tiene la mano levantada usted, profe. Pero ¿cómo? ¿Cómo la bajo? Ya. En reacciones, ¿no le salen las reacciones? No, ya me tocó por otro lado. Tan raro. No, en reacciones a mí no me sale, porque yo soy el... ¿Cómo se llama? El administrador. Anfitrión. El anfitrión, gracias. Gracias, anfitrión. ¿Yo cómo me voy a adelantar la mano yo mismo? ¿Me da permiso yo mismo? Bueno, chicos, por favor. Dígamelo. ¿Alguien más tiene alguna duda? No les dé pena preguntar. Creo que Miguel ya le quedó claro, ¿cierto, Miguel? Sí, señor. Ya me enseñaron. Es bastante objetivo. Yo no me pongo bravo. Si dices, no, es que a mí me parece que yo merecía un dos y usted me puso un tres, entonces póngame un dos, yo le acepto también. Ahora sí le adelanté yo a Felipe. Felipe, cuéntame. Felipe. 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 Felipe, es por el chat, creo. Ah, Felipe, es por el chat. A ver, Felipe, ¿qué he estudiado? Profe, yo también saqué cuatro. ¿Puede revisar? Ah, listo. Vamos a mostrarle. No pasa nada. Tranquilo. Yo no me pongo bravo y están en su derecho y acostumbres en, pues, los profesores intentamos ser los más objetivos, ¿cierto? Un buen tutor o docente que usted tiene debe ser muy objetivo. Andrés Felipe Ramírez Acuña. El que levantó fe, ah, Arenas. Yo sí, pero si ese mantiene cinco, ¿por qué dice que no? A ver. Y es si Felipe Flores, cuatro, cuatro, se me sacó cuatro, se sacó cuatro, cuatro. Vamos a ver, ¿por qué sacó cuatro, cuatro? Lo primero que le escribí, el formato debería ser horizontal. Usted sacó cuatro, cuatro porque el formato lo hizo vertical. Primero. Espera, a ver. En segundo, que cargue. Bueno, vamos a ver. Espera, a ver, ya. Bueno. Me gusta que trabajó Finner, el chico es Finner. ¿Trabajas en un gimnasio, Felipe? Bueno, toca revisar el chat. Dice, no, ah, bueno, listo, profe, tienes razón. Felipe, usted hubiese hecho este video horizontal, así tal como lo explicó Felipe, explicó y tenía esas palabras ahí, y hizo una, eso se llama canestemia, Felipe. Lo que usted estaba haciendo. Calentamiento, dice ahí. No, señor, solo me gusta ese ejercicio, pero me gustó cómo hace, chicas. Está haciendo brazos, estaba calentando, mire a Felipe. Esto es estirar las articulaciones para evitar lesiones, profe. Mírelo. Este es el entrenador personal que necesitamos. Sí. Felipe, si usted se ha tenido una mejor edición, es uno de los mejores videos más. Pero tener el ángulo cerrado le hace a uno como, como perder esa importancia de su video. Mire que todos los grandes videos importantes los hacen con plano abierto, para que la gente se atrape. Cuando usted fija en un sitio, uno, uno se cansa. Por eso fue la, la razón. Felipe, pero en general está muy bien. Debería haberle puesto menos a todos los que hicieron vertical, pero hubo videos muy buenos. Por eso quedó un 4-4. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Prope, pues no sé si tendría todavía disponibilidad, pero no nos podemos dar un video que usted ya ha hecho. Ese quedó mejor que los demás, como para uno ver, guiarnos, no sé, para el próximo video. Pero ya no van a hacer más videos conmigo de este, sino, a ver, André Felipe está. André Felipe Ramírez está. Sí. Rosa, Margarita está. Rosa, no está. La señorita le dice, para ahora ver a. Dice. Señor. Miramos su video. Ay, no, bro, yo no saqué mala nota. Por eso. Por eso mismo. Porque no sacó mala nota, sacó el 5. ¿Por qué le dio el profesor 5? Era que le picó el ojo. ¿Cómo es que lo ganó? Me lo gané. Ah, entonces, ¿por qué no lo vemos? O sea, con 5. Es que quien le tiene la duda de eso, pues vamos a mostrarle. No le voy a mostrar con otras personas porque ustedes ya hay que las otras dos mejores que uno. Vamos a mostrarle uno con la, con sus compañeras. Yo pedía 5 requisitos en el video que aparece en los términos de referencia. Vamos a ver si. Lisset lo cumplió simplemente fue por, porque enamoró al profesor. Entonces, mire, que aquí, ustedes, ustedes no escuchan a Lisset, ¿cierto? Porque yo lo tengo en un ciclo cerrado. Pero lo primero que miro es que sea horizontal. Lo segundo que miro es que se presente. En este momento Lisset se está presentando. Lo tercero que estoy mirando es que presente, ella va a presentar los materiales, mira. Ella dice que va a hacer esto y presenta los materiales que va a utilizar, ¿cierto? Entonces, va a explicar qué va a hacer. Ella le explicó qué iba a hacer y presentó los materiales. En el caso de ella, no siempre necesitan materiales, dependiendo de lo que es. Pero sí empezar a explicar qué va a hacer. Entonces, ella dijo qué iba a hacer, las moñas y la materia prima. Y acá viene a explicar todo lo que ella hace, el paso a paso. Usted lo van a ver. Y el final es el producto. Míralo. Enseñó a hacer, son unas diadas, se llaman diademas, ¿cierto, Lisset? Sí, señor. Mira. Que por cierto, Lisset es como, tiene buen registro, mire cómo es bonita con el eso. Y lo hizo. Ahora sí me entiende, Kelly, cómo más o menos es. Señor, sí, sí. O le muestro el de otro compañero. Oh, ya, ya entendí. No, no, no. Miremos el de otro compañero para mirarlo. Miguel, ¿no está? ¿Juan Sebastián Torres está? Presente, profe. Vamos a mirar el de Juan Sebastián. Hágale, profe, señor Alexis. Esa es la actitud, mano. ¿Por qué le di cinco a Juan Sebastián? ¿Será que se enamoró también de mí o qué? Porque cada uno lo que gane. A mí no me da miedo poner un cinco si se lo ganan. No me da miedo que me pregunten por qué le puse un cinco a Juan Sebastián. Vamos a ver si se lo ganó de verdad, mano. Póngale atención para que aprendan, ¿oyó? Y lo van a ver en el de Scout. Profe, pero para escuchar. ¿Quieren escucharlo? Sí. ¿Lo quieren escuchar? No. Les comparto, les comparto el enlace de Juan Sebastián por el chat para que ustedes puedan verlo en su casa y lo tengan ahí presente. Es muy importante. Yo doy esta clase. ¿Se pueden suscribir a mi canal? Y se suscriben, exactamente. Y se suscriben al canal de Juan Sebastián. Yo esta clase la doy acá en cuarto semestre. En producción agroindustrial. Varios de los nudos que Juan Sebastián explicó acá, yo los doy aquí, ¿cierto? Entonces, él se está presentando, mire y verá tan bonito. Entonces, Scout Juan Sebastián, ahí viene a contar todo, cómo son las manilas. Bueno, vamos a adelantarnos hasta la, hasta. Entonces, mire, aquí para que usted entre. Y entonces explica y va explicando los nudos, por ejemplo, marido y mujer, que es este. El pulqui. Mire. Y le explica y todo, muy chévere. Les recomiendo que entren y miren. Bien, yo le llamo este que él llama, ahí yo lo llamo Alondra, que es muy importante. Lo utilizamos mucho nosotros aquí para controlar y derribo. Entonces, ahí hay varios videos. Entonces, por eso es la razón. Chicos, no les dé pena. No les dé pena. Oiga, Juan Sebastián, por cierto, presentaciones, muy bacán. ¿Usted es Scout o qué es? Sí, profe, yo en ningún momento pertenecía a los Scouts. En el colegio. Qué chévere, eso me gusta. Si le digo que yo soy de la tropa 27 del año 86. Tuve el 86 al 88 en los Scout. Yo creo que en nuestra línea ya se murió como tres veces en el año 86. Y allá fue donde yo tuve la pasión por la naturaleza y creo que por eso fue que terminé siendo veterinario. Me gustaba todo esto y los nudos eran mi fuerte. Me encanta hacer nudos para todo el manejo de animales, para todo el manejo de escalada, para el manejo de la parte agropecuaria. Sí, entonces, muy bueno. Listo, chicos. Preguntas. Preguntas, preguntas. Estaba mirando. Yo les tenía preparado hoy los errores de los emprendedores, ¿cierto? Pero nos toca la próxima clase, ya que ustedes hayan corregido, empezar de una con emprendedores y explicarles lo de matriz. Dofa y flor, ¿cierto? Porque ya me quedan 10, 20, 15 minutos, no alcanzo a ver todo lo de los errores de los emprendedores. Pero ustedes pueden ir viendo en mi canal lo de la matriz Dofa, ¿cierto? Voy a compartir otra pantalla. Quiero que vayan adelantando ver lo de matriz Dofa en mi canal de YouTube. Si han inscrito, ya han entrado a mi canal de YouTube. Yo no lo fui. Bueno, filas, a ver. Después se van a dar cuenta que se arrepintieron no haber entrado a mi canal de YouTube. Ah, tenés el canal de coordinación. Entonces, me cambio el canal mío. Listo, los voy a invitar que entren a mi canal. Ahí hay muchas, hay material para que ustedes puedan ir adelantando las tutorías. La tutoría próxima. Vamos a ver los 10 errores frecuentes de los emprendedores. Y vamos a ver la matriz Dofa. Es matriz Dofa y flor. Vean esto y como porque ustedes tienen un producto que se llama matriz Dofa y flor. Entonces, quiero que vean este video. Para cuando yo lo explique, ya entiendan lo que vamos a hablar en esta matriz de Dofa y flor. Recuerden, visítenme. Mi canal se llama el Dof. Mi nombre es Jaime Augusto Ortiz Alza. Se suscríben, me dan una manita arriba. Por favor, para que. Eso me ayuda para crecer como persona. Eso es lo que dice. Antes se llamaba Jaime Augusto. Ya este canal va a ser modificado, pero va a continuar acá. Me le están dando personalidad. Debo darle créditos. Mi canal se llama ahora el Dof. Gracias a mi hijo, el menor, que está estudiando toda esta parte. Y pues a mí me dicen el Dof. Entonces. Por lo que soy médico. El profe va a monetizar gracias a los alumnos. Señor. El profe va a monetizar gracias a los alumnos. Sí, 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 sí. Cuando sea famoso se acuerda de nosotros. ¿De qué? Cuando sea famoso se acuerda de nosotros. Al revés. Cuando ustedes sean famosos, acuerden desde el Dof. Ustedes van a ser más famosos porque el estudiante supera al maestro. Yo ya superé a mis maestros. Ahora a ustedes les toca superarme a mí. Cuando sean famosos me invitan. Cuéntenme, Juan Sebastián. Ey, profe. Aquí una propaganda. Si alguien tiene dificultades para hacer el video. Mi esposa edita muy bien los videos. Ella fue la que me ayudó con el video mío. Oye, y le quedó chévere. ¿Quién decide? Mire, ya saben, busquen a Juan Sebastián. Profe, qué pena. Sí. Podría por favor regalarme su número de teléfono. Es que yo no lo tengo. ¿Quién me dice? Es Neider. Es Neider. Mira, te voy a mostrar algo. Cuando tú vienes al archivo de acá. ¿Sí? Neider. Aquí en el primer archivo se llama inducción. Si tú le das inducción. Se te va a abrir este archivo. Y ahí está. Mira, lo puedes copiar. Ah, ok, ya. Muchas gracias, profe. Sí. Para si a alguien se le pierde alguna vez. Como va descargado este archivo. Y quiere contactarme en otros algunos años. Ahí están mis correos. Está todo. Para que puedan contactarme. Desde el primer archivo que ustedes debían entrar. Ahí aparezco yo. Ahí dice de una. En el archivo número uno. Bueno, dejo de compartir. Quedó claro. Por favor, revísenme. Entonces, para la próxima clase vamos a empezar con los errores de emprendedores. Pero usted, Juan Sebastián. ¿Tienes de nuevo la mano levantada o se te quedó levantada? Qué pena, profe. Se me quedó levantada. Ok. Entré la propaganda. No se lo olviden que si necesitan. Que les ayude a editar la esposa de Juan Sebastián. Neider, cuéntame. Profe, usted me ha dicho de lo de la corrección del escrito. Ya lo tengo listo. ¿Del ensayo? Sí, señor. Es que yo hace poquito llegué. Pues no estoy trabajando, pero me salen trabajitos así. Tengo que hacerlos. Claro, bueno. Entonces, no hay que llegar. Y pues para eso era el número. Para poder decirle cuándo. Acuérdate que yo habilito solo en clase. Ya, Neider, tiene hasta la medianoche para que no suba. Muchísimas gracias, profe. Listo. Jefe, ¿quién más tiene preguntas? Entonces, vamos a conceptualizar antes de esto. Me entran al canal y me van a revisar lo del DOFA y FLOR para no concentrarme en la próxima clase en la teoría, sino en el ejercicio como tal, en buscarles para que ustedes puedan hacer su matriz DOFA y FLOR. Les hablo de los 10 errores de los emprendedores para la próxima clase que la tenemos el 3 de octubre. Señores, no siendo más, les agradezco por ser hoy una de las personas más importantes en mi vida. Les agradezco que hayan ingresado a la tutoría y quieran ser cada día mejor personas de lo que son del día de ayer. Entonces, que Dios y la Virgen y la Dios proteja. Yo subo este video mañana y nos vemos el 3 de octubre para terminar la tutoría. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Feliz noche. Adiós. Chao, profe. Chao, que dicen. Gracias. Gracias.